Que coincidencia, que coincidencia, los creyendo y disputando a una mujer Tu juventud, con mi experiencia, te quedas corto, tú que sabes de un querer Toda mi vida, te he respetado, te he bendecido y te he dado tu lugar Hoy no me pidas, que te obedezca, aquel abrazo que te dio, lo juzgas mal Cuando ella supo, que eras mi padre, mostró un cariño, un cariño paternal Dijo que solo, quería agradarte, jamás pensó que te fueras a equivocar Si tú lo dices, yo te lo acepto, no creas por eso, yo me voy a sentir mal Al penco viejo, le sobra cuerda, hay una fila para entrar a mi corral Que gusto tengo, que me comprendas, y que me entiendas, lo que no quiero es pelear Lo que me dices, estoy de acuerdo, le sobra cuerda, mucha cuerda a mi afa Lo que me dices, estoy de acuerdo, lo que no quiero es pelear